Mario Delgado es un hombre de fe. No se trata de su creencia religiosa, tampoco de su aceptación ciega, como muchos, de lo que hace o dice quien ahora gobierna el país y manda en su partido. No se trata de su aceptación a las verdades reveladas que día a día se despliegan desde la conferencia mañanera y que en una que otra iniciativa presidencial, como la de electricidad, un gran monumento a la falsedad, la mentira y el engaño. No, la fe de Mario Delgado, la de ahora, es a las encuestas para seleccionar candidatos. Él dice que las encuestas se validan con el extraordinario resultado de la elección pasada. ¿Extraordinario? ¿Para quién? ¿Para su partido? No así padeció la derrota histórica en las zonas urbanas de México, no solo en la Ciudad de México, también en el Valle de México, en Puebla, en las metrópolis de Guadalajara y Monterrey y muchas otras grandes ciudades. Si se refiere a las 11 elecciones de gobernador que ganaron, debiera precisar que muchas se decidieron por una diferencia mínima y con una ofensiva y preocupante intervención del crimen organizado. La única evidencia válida para él es que por esta vía se impuso a Porfirio Muñoz Ledo para llegar a la dirección del partido. El tema es que la encuesta no dice, como su fe presume, quién es el mejor candidato. Eso solo se puede saber en una elección primaria. En realidad, de lo que se trata es eludir la prueba de la democracia interna por la incapacidad para organizar elecciones democráticas ordenadas y apegadas a los principios de una normalidad política. En su partido, como en casi todos, la democracia divide y polariza porque los políticos de todas las afiliaciones que aspiran a crecer carecen de las virtudes cívicas y de los valores propios de la democracia. El presidente López Obrador también se ha pronunciado por el método de encuesta para seleccionar al candidato o a la candidata presidencial, al tiempo que dice que no tiene favorita. Muy astuto el señor presidente. Sabe bien que la encuesta favorecería a Claudia Sheinbaum. Así se ahorra el señalamiento de que tiene favorita como es la realidad. Mejor se limita a señalar el camino que la llevaría a la candidatura, la encuesta. Por su parte, Ricardo Monreal no solo se ha pronunciado por el método de elección primaria. Mejor si se hace como en el país vecino, por grupos de estados y con delegados, para que sea una gran convención el momento de celebración y de la unidad. Es un modelo digno de revisar y de estudiar si se quiere democratizar la vida del partido. Monreal también ha dicho que si no hay piso parejo habrá ruptura. Esto es, que él estaría en libertad para buscar la candidatura por otro partido. ¿Aguantaría Morena una elección presidencial con Monreal, digamos, por el PT o por Movimiento Ciudadano? Ebrar por Los Verdes, se ve claro. ¿Y Claudia por Regeneración Nacional? En el método de elección, de selección del candidato, está la respuesta.